La Hermandad del Santísimo Cristo de la Inspiración María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz celebraba ayer domingo 11 de noviembre a las 11 y media de la mañana una solemne Eucaristía en la Plaza de Santa Ángela de la Cruz concelebrada y dirigida por el reverendo padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, director espiritual de la Feligresía. A la salida y como cada año tenía lugar la salida procesional de Santa Ángela de la Cruz por Plaza de Santa Ángela, Ángel, Bolsa, San Nicolás, Sargenta, San Salvador, Barrameda, Santo Domingo y su Templo. Estuvo acompañada musicalmente de la banda sinfónica Julián Cerdán de Sanlúcar. Fueron numerosos los fieles y devotos que un año más quisieron acompañar a Santa Ángela de la Cruz por las calles de su barrio.